¿Nos seguís en nuestro Instagram? ¿Viste alguna vez la página web de Marques y Asociados? ¿O viste algún spot en los medios tradicionales? Atrás de cada uno de esos canales de comunicación estamos nosotros. Hola, soy Florencia, gerente de comunicación y marketing de Marques y Asociados. Y hoy quiero contarte las actividades que junto a este equipo realizamos para que vos conozcas nuestra propuesta de valor. Nos encargamos de planificar, organizar y ejecutar acciones para que nuestra propuesta comercial llegue a más familias argentinas. ¿Cómo lo hacemos? A través de 5 pilares fundamentales. Contamos con un equipo de marketing digital y tradicional abocado a mantener actualizados todos nuestros canales de comunicación para informar tanto a nuestros clientes activos como para promover nuestros productos en nuevos mercados. Llegamos a donde vos estás participando de distintas exposiciones y eventos en distintos puntos del país. Además, organizamos muestras comerciales para que puedas conocer una casa Marques por dentro y animarte a dar el primer paso hacia tu casa propia. Nuestro diferencial es la cultura Marques y los colaboradores que la componen. Por eso, realizamos acciones internas para fidelizarlos, mejorar la productividad y que puedan desarrollarse en un ambiente ameno y feliz. Trabajamos fuertemente en nuestra imagen de Marca, considerando la comunicación institucional un piler fundamental para promover nuestros valores. La creatividad nos nuclea. Desde el área de diseño le damos vida a las ideas y proyectos que luego llegarán a nuestros clientes. Somos el equipo de marketing y comunicación y trabajamos para brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. Por eso, trabajamos en equipo para cumplir nuestro propósito, que cada familia tenga una casa Marques.